Claro que sí, un saludo muy especial para todos. Siempre hemos venido trabajando de la mano con la policía. En nombre de la doctora Joana, que siempre está muy pendiente de esos procesos y gestiona que se lleven a cabo, están abiertas las puertas para ellos, para que se puedan vincular directamente, porque ellos entrarían en oferta cerrada, lo que quiere decir que su ingreso a nuestra bella familia SENA es un ingreso directo. ¿Se facilita el ingreso, pero de igual manera los chicos tienen todo el proceso de formación normal? No es algo diferencial que tiene SENA, son los programas completos de SENA. Completos. El programa se lleva a cabo completo y tienen el privilegio, lo que les decía, que ingresan directamente, porque es una oferta que hacemos, es un convenio directo con la policía, ellos ingresan directo, no tienen que competir, llamémoslo en el buen sentido, con más personas, sino ya tienen su copo asegurado en su programa de formación. ¿Por ahora, por el SENA, se va a mantener la oferta, la propuesta de estas 12 tecnologías o es posible que se abran nuevos programas? En el momento tenemos estos y es posible, porque nosotros trabajamos durante todo el año. Si ellos más adelante desean otro programa, lo podemos ofertar en cualquier momento. La palabra, la Mónica, por estar acá hoy también...